Tres años más tarde, prácticamente desde que se declaró la pandemia del COVID-19, tenemos que hablar de nuevas hipótesis. Desde los Estados Unidos, el Departamento de Energía sostiene que, efectivamente, el coronavirus se habría originado por una fuga en un laboratorio chino, en Wuhan, a propósito justamente de donde comienzan los primeros casos de COVID-19 a registrarse en el mundo. El virus que provocó esta pandemia ya por el 2020 probablemente surgió entonces de esta fuga de laboratorio, pero no como parte de un programa de armas, y esto es importante señalarlo, según un estudio que se ha hecho actualizado y clasificado por parte del Departamento de Energía del país norteamericano, del 2021, proporcionado en su momento, por supuesto, a la Casa Blanca y a los principales legisladores estadounidenses y publicado ahora por el Wall Street Journal. El hallazgo del Departamento es una desviación de estudios previos sobre cómo surgió el virus. Se produjo así en una actualización de un documento de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y sigue a un hallazgo, ¿no?, supuestamente emitido con una confianza moderada por el FBI de que el virus se propagó después de filtrarse de un laboratorio chino. La conclusión del Departamento de Energía, que supervisa una red de 17 laboratorios de Estados Unidos, incluidas áreas de biología avanzada, sería significativa a pesar de que, como dice el informe, la agencia emitió su juicio actualizado con baja confianza. Las hipótesis contradictorias sobre los orígenes del COVID-19 se han centrado en un animal no identificado que transmite el virus a los humanos o en su fuga accidental de un laboratorio de investigación china en Wuhan. Los hallazgos actualizados del Departamento de Energía van en contra de los informes de otras cuatro agencias de inteligencia de Estados Unidos que concluyeron que la epidemia comenzó como resultado de la transmisión natural de un animal infectado a, por supuesto, un ser humano. En tanto, otras dos agencias permanecen indecisas. Esta es la información, entonces, que se conoce por parte de los Estados Unidos según el origen del COVID-19.